Cae peligroso pandillero en Usulután. Las fuerzas especiales de la Policía Nacional Civil capturaron a peligroso pandillero que operaba en Santiago de María, Usulután. El pandillero responde al nombre de Francisco Antonio Chicas Cedillos, alias El Hechizo, de la 18S, quien será procesado por agrupaciones ilícitas. Más de 20 años en prisión le esperan. No volverá a ser un peligro, afirmaron las autoridades de la Corporación Policial. Hasta la fecha, las autoridades de la Seguridad Pública registran la captura de más de 63 pandilleros que mantenían en zozobra a los salvadoreños. El Salvador está viviendo en paz por primera vez después de mucho tiempo. Han pasado varios días con cifras de cero homicidios. En el gobierno de Nayib Bukele no nos detendremos hasta acabar con el último terrorista. Lo vamos a capturar a todos. El tiempo de la pandilla se acabó. Es capturado alias El Burro, peligroso pandillero de la MS-13. En San Salvador, las autoridades lograron capturar a Eric Alexander Díaz, alias El Burro, de la pandilla MS-13. Enfrentará la justicia por agrupaciones ilícitas y podría pasar más de dos décadas en la cárcel. Dos pandilleros recibieron más de 600 años de condena en San Miguel. A uno de ellos le comprobaron su participación en 30 casos de extorsión y al otro en 29. El juzgado especializado de sentencia de San Miguel condenó a más de 600 años de cárcel. A dos pandilleros corredores de la MS-13 ya que fueron encontrados culpables por los delitos de extorsión agravada, tráfico de drogas y organizaciones terroristas, informó la Fiscalía General de la República. Según la información fiscal, Franklin Romero Martínez Hernández, alias Stritz Seidler, y Julio César Santos Medrano, alias Pitufo, eran los encargados de ordenar e imponer las extorsiones a comerciantes y empresarios de las ciudades de San Miguel Usulután, San Francisco Gotera Murazán y Santa Rosa de Lima La Unión. Además, coordinaban el destino de dinero que recibían productos del cobro ilícito. Las pruebas presentadas en la Fiscalía durante el juicio establecido que Martínez Hernández participó directamente en 30 extorsiones. Por esos casos, recibió una sentencia de 600 años de cárcel, 20 años por cada caso de extorsión, otros 15 años por tráfico de drogas y 14 por organizaciones terroristas. Los dos pandilleros fueron detenidos en el año 2020 gracias a una investigación liderada por la Fiscalía General de la República, desarrollada entre julio del año 2019 y enero del año 2020. Cuando recabaron suficientes pruebas para acusarlos y lograr la condena, estos sujetos exigían a sus víctimas cantidades que oscilaban entre los 20 dólares y los 1.500 dólares, a cambio de no matarlas o atentar contra sus familias y empleados. Las entregas de dinero eran en algunos casos semanales, quincenales o mensuales. 600 militares protegen el cerco exterior del centro de confinamiento del terrorismo. El ministro de defensa detalló que además hay dos unidades militares que están cerca del SECOT, una a 19 kilómetros y otra a 11 kilómetros. Los soldados destacados en ambas unidades llegarán al recinto penitenciario ante cualquier intento de amotinamiento o fuga. Hasta nueve anillos de seguridad se han instalado en el centro de confinamiento del terrorismo para evitar amotinamientos y cualquier intento de fuga de los pandilleros recluidos. Uno de los anillos estará conformado por 600 militares, así lo aseguró el ministro de defensa René Francis Merino Monroy. Hay diferentes anillos de seguridad, algunos que son meramente físicos, que es toda la construcción y otros conformados por personal humano. Tenemos el propio lugar donde estarán los detenidos. Luego hay otra línea más que también son con barreras físicas y con muros. En total son entre siete y nueve anillos de seguridad en todo el recinto, aseguró el funcionario. Merino Monroy detalló que al interior donde están los reos habrá custodios de centros penales que van a estar cuidando de manera directa a los reos. Luego hay otro cerco que también le corresponde a los custodios, quienes serán ubicados en las torres de vigilancia. El cerco más exterior ese le corresponde a los 600 efectivos de la Fuerza Armada. Ahí vamos a tener nosotros el control. Además de eso, la policía tiene en los ingresos equipo de inteligencia y especialistas para ver todo el control de lo que entra y de lo que sale del recinto. Luego también hay otro proceso de seguridad que son con escáner que lo manejará centros penales para verificar que cada persona que entra y sale no lleve nada dentro de su cuerpo, explicó el ministro. Al exterior del centro de confinamiento, la Fuerza Armada junto con la Policía Nacional Civil también van a hacer patrullajes al contorno para evitar que se vayan a construir champas y desde ahí les lancen drogas u otros objetos. Merino Monroy detalló que además hay dos unidades militares que están cerca del SECOT. Una está a 19 kilómetros del lugar que es la quinta brigada de infantería y otra a 11 kilómetros, que es el destacamento militar número 9. En caso de poder necesitarse, estamos prontos para poder llegar. Este centro de confinamiento del terrorismo se convierte en la instalación más segura para evitar que los reos puedan escapar o realizar alguna efectividad interna de amotinamiento, indicó el funcionario. La semana pasada, durante una entrevista concedida a la cadena de noticias estadounidense americano Media, el ministro de seguridad Gustavo Villatoro afirmó que el SECOT fue construido en siete meses y es vigilado por más de mil custodios. Penitenciarios, 600 soldados y 250 policiales que están ubicados en áreas estratégicas internas y externas de la prisión que dispone de 236 manzanas de terreno y que fue edificada en 33 manzanas. El funcionario explicó que la rigurosidad del sistema carcelario de esta prisión fue pensada para mantener controlados los crímenes de alta peligrosidad, entre estos cabecilla de pandillas, palabreros, jefes locales de clicas o de cualquier estructura terrorista. No te olvides de ingresar a nuestro canal Alfa Producciones, suscríbete, activa la campanita de notificaciones y disfruta de todo nuestro vídeo.